El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. Reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. Él tendrá la responsabilidad de conducir el poder ejecutivo y por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos. Y yo le quiero decir a Andrés Manuel que haga todo el esfuerzo por sacar adelante al país. Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la República para el periodo 2018-2024. ¡Ja, ja, ja! ¡Mis niños! ¡No quedan puros votos! ¡Mira nomás! ¡Santa metida de morena por todos lados! ¡Y cuando digo por todos lados! ¡Es por todos lados! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi viejito chulo porfito siguió lo que anhelaba! ¡En la mano de un chingo de gente que puso hoy en sus manos un escenario que no hubiera tenido ni hace 12 ni hace 6 años! ¡Sí, mi gali! ¡Hasta el jorobadito ganó en Morelos! ¡Y tú que lo dejaste decir, hombre! ¡Ya mi viejito se reunió con el copete ahí en Palacio Nacional! ¡Un camarógrafo de esos que a cómo estorban! ¡Fue a ver al Tata Cárdenas! ¡Y como vieron ustedes, la civilidad se impuso entre sus contrincantes! ¡Incluso entre aquellos que... ¡Ah, cómo estuvieron jode y jode, oiga! ¡Andrés! ¡Ah, sí! ¡Sé cómo te sientes! ¡Andrés! ¡Ah, que ella no es Lopitos! ¡Felicidades, Andrés! ¡Je, je, je! ¡Y aunque el pegue este sí lo mandaba al Chori! ¡Sigue nomás falta que le diga licenciado! ¡Como este otro pinche lambizón! A López Obrador, si no lo educaron en su casa, lo vamos a educar aquí. Muy especialmente, le brindamos nuestro reconocimiento al triunfo presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Desde Campeche, le brindamos la mano respetuosa y amable de nuestro gobierno. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a bien de dar que no es recoroso, cabrones! ¡Que si no, les aventábamos al cangrejo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, pasando a noticias de acá del rancho. ¡Déjenme les cuento que el pan sigue siendo el mero mero chipocludo al haber ganado 31 de los 44 municipios en Tamaulipas! ¡Si no más chito fue el que la embarró todo allá por Matamoros! ¿Dónde ganó un pelado que lo único que hizo en toda la campaña fue tomarse una foto ahí con el pegue? ¡Ja, ja, ja! Mientras que en Madero... ¡Ah, pues cómo les explico lo de Zorrilla, hombre! Tener 38 mil votos en este momento, por cuanto hace a la expectativa y a la confianza que nos dio Ciudad Madero y la sociedad civil, es de gran reconocimiento. Soy como un contrato que se archiva. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, si el pego nomás fue que Oseguerajo sacó como 42 mil! ¡Ja, ja, ja, ja! Y cosa por demás curiosa, por cada voto de la mujer, era uno en contra de Ismael, pues no, que... Pero si hasta... Entonces aquello de... No, pues ya de plano yo no los entiendo... ¡Pues no existe, es que ya hasta los del PRI se unieron con los de Morena! ¡Sabe, pa' exigir el recuento porque dicen que la doñita trae chanchullo! Me van a abrir las urnas, aunque le estén de tu patraca, que tengamos que poner a gente en tu hogar, que ama, que esto no es un juego, tiene que permear la democracia. ¡Eh, Nuevo Laredo Tico está solicitando lo mismo! No más que haya Ramón, sí salió a reconocer que no peló un chango en Nalgadas. Y en la disputa por el Senado Américo está terco de que los números no le cuadran. Y ya fue y se quejó hasta con Laristegui. Y quiere que también le abra los paquetes. No más pa' avisarle al peje que las cosas están en calma por acá. Habrá que ver cómo se resuelve todo este asunto. Por lo pronto, el que sí aceptó los resultados fue al maraz. ¡Pam! Pronto el pelado reconoció el triunfo de Jico. Y se regresó a jalar, igual que Mario, que también agradeció a todos los más de 15 votantes que lo apoyaron. Y miren que fueron más de los que sacó a Leodoro allá en García, ¿eh? ¡No ganó ni en su casilla el ingrato! ¡Casos! Y mirá a los del PRI acá en las Tremolipas. Que cayó hasta el tercer lugar, oiga. Y cómo no, con dirigentes como la de Tampico. ¡Hola, hola, hola! ¿Están enojados ustedes con sus resultados? ¿No estamos enojados? ¡Ay, no! Si han de estar bien contentos, ¿entonces? Porque les fue con madre, ¿verdad? Quien pierde no es el partido, no es. Somos las personas de convicción. Oye, güey, de perdido sabrá lo que quiere decir convicción. ¡Hijo, cuando eres la miscón de los patrones, no hace falta ni siquiera que sepas qué es eso, hombre! ¡Hora, talento tiene la gordita! ¡Sí, claro, güey! No, güey, quieren pina el partido en tan poco tiempo. ¡Ya, mejor, déjate de cosas! Y vete pidiendo unas tortitas porque de veras tanta gente desagradable, como que ya me dio hambre, güey. Pero yo no traigo el teléfono, güey. ¡Ay, papá, pero tienes inbox! Mira, abres la aplicación, te vas al buscador, le pones ahí, restaurantes, encuentras las tortas que más te gusten, con menú y toda la cosa, ¡y listo! Ya no más marcas, papá. Y estamos disponibles en Google Play y App Store. ¡Me pasó más noticias agradables en la sele! ¡Quedó eliminar el Mundial y acá, mi compa, por pocas de numas de tristeza! Ya ni Yunes, que no pudo dejar ahí a su hijo en el gobierno, hombre. ¡Salió más llorón que el Neymar ese, oiga! ¡Ah, qué pelata payaso, vea! Y deje usted, mal ejemplo para los niños. ¡Neymar! Y ahí sigue rodando el vato por las redes, por payaso. Bueno, con decirles que hasta Lynn ya lo agarró de botana para motivar a la gente que se atienda. ¡Claro que hay de vueltas a vueltas! ¡Y eso lo sabe la niña! ¡Y hay también de niñas a niña! ¡Rafado! ¡Ay, Diositos! Y a mí se me va a sacrificar lo que le pasó también a este que dijo, ¡Posa la chingada, pinche azores, si no las quieres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Posa y anda la raza todavía tristeando por un equipo que no vale Wilson! ¡Ay, hasta se andan peleando en la grada por pinches pelados que no sirven para nada, hombre! ¿Pues qué es eso? ¡Hay que saber perder y ganar! ¡Aprendanle acá, mi senadora! ¡Estamos festejando! ¡Aquí en Lorena! ¡Ajá con Xerez! ¡Estamos festejando! ¡Ajá con Xerez! ¡Eso! ¡Juanita Pérez! ¡Viva! ¡No, no, 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 no! ¡Porque, Rafa! ¡Se la chingaron, cabrones! ¡Porque se quedaron como cubarallas y jugadas! ¡Me pasamos! ¡Abusados con las féminas, señores! ¡Sobretodo con aquellas que ya son bellas! ¡Pero a huevo quieren ser más! ¡Y calla boca, ingrato! ¡Si en la quincena se te juntan para que les pagues la pensión! ¡Ay, osito! ¡Quebró un con! ¡Ja, ja, ja! ¡Me han dicho, ah! ¡Me han contado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No quería lo que no quería! ¡No quería lo que no se hacía! ¡No quería lo que no se hacía! ¡Presentó! Gracias por ver el video.